Bien, esta guerra, estos ataques terroristas, los diferentes muertos, todo lo que está ocurriendo allí en Oriente Medio, trae también consecuencias en otros países del mundo. De hecho, el siguiente es Colombia, donde allí vandalizaron la embajada de Israel en este país. Fíjese las imágenes que le compartimos a usted en este momento. Esto luego del ataque que se llevó a cabo desde la franja de Gaza por la organización palestina Hamas, la cual se autodenomina yihadista. Varios antisociales vandalizaron las instalaciones de la embajada de Israel allí en Colombia. En videos tomados por funcionarios del recinto diplomático, se pueden observar varios puntos de la embajada grafiteados con esvásticas nazias y también como con escritos que apoyan el mortífero ataque en Israel. Sobre estos actos vandálicos que se han llevado a cabo, Galidagán, quien es embajador de Israel en Colombia, denunció y condenó la acción vía ex, recuerde que esta es la que llamábamos anteriormente Twitter, y dijo lo siguiente, miren, la solidaridad que recibimos abajo de las instalaciones de Israel en Colombia, así lo informó el diplomático a través de la plataforma digital. Y asimismo, el texto de su publicación fue acompañado por dos imágenes de las paredes rayadas con símbolos antisemitas.